Ha llegado el momento de unir nuestros caminos y comenzar a caminar juntos por el sendero de la vida. ¡Nuestro matrimonio! Tito y Maribel, con la bendición de Dios y nuestros queridos padres. Paul Pocori Canaviri, ausente. Sonia Espinosa Lamas, Valerio Chirilla Canaza, Victoria Chayapa Juaniquina, ausente. Queremos hacerles partícipes de nuestro enlace matrimonial. Por lo civil y religioso, que se bendecirá los días 13, 14 y 15 de enero. A horas 15.30, en el Santuario de la Virgen del Socavón. Basada la ceremonia religiosa, les invitamos a compartir un momento especial en el Salón de Eventos Gigante de América, ubicado en la Avenida América, entre Washington y Camacho. Agradecemos a nuestros padrinos. Padrinos de religión. Alfonso Arce Capuma. Pamela Chayapa de Arce. Padrinos de civil. Florecio Mayorga Fernández. María Aliaga de Mayorga. Padrinos de aro. Evaristo Ajuacho Juaniquina. Doris Flores de Ajuacho. Padrinos de torta. Franz Capuma Condori. Carmen Rosa Mamani de Capuma. Padrinos de altar. Joven. Dona Elvisa Espinosa. Señorita Lisset Cáceres Zárate. Invitamos a la provincia Saucarí, con su capital Toledo. Al cantón Rancho Huancuri. A la provincia Carangas, con su capital Corque. Al cantón de Villa Esperanza. Huaybioco. San José de Cala. Opocari. Anda Patalupe. A la provincia Sudcarangas. Al cantón de Belén de Andamarca. Calama. Y Chacani. Sealma Chacamarca. Cruz de Guayamarca. A la provincia Cercado Sud, con su capital El Choro. Y sus cantones. Santa María. Sancho Grande. Chaitavi. Crucero Belén. Sancho Juaniquina. A las amistades de la provincia litoral, con su capital Huachacaya. Y sus cuatro Ayus. Coyana, Toaña, Capi, Camacha. En especial a la gente de Micaya, Caipana, Altuzani, Tica Belén. Y a la segunda sección municipal de Escara. Y sus aguatiris. Gestión 2018. A las autoridades originarias de las diferentes provincias. A la provincia Zabaya. Y sus cuatro Ayus. Coyana, Canaza, Zacari y Comujo. A la provincia Mejillones. La Rivera. Carangas. Y Todos Santos. A los comerciantes de los diferentes mercados. En Oruro. Superferia. Fermín López. Autoventa. Cantuta. Campero. Junín en Cochabamba. El Gallo. San Antonio. Palmeras. La Pampa. Mercado La Paz. A los residentes en Oruro. Cochabamba y Santa Cruz. En el exterior. En Argentina. Buenos Aires. Córdoba. En Chile. Iquique. Alto Hospicio. Y Brasil. Bloques invitados. Bloque. Pórtate bonito de Escara. Bloque. Filial Villa Esperanza. Bloque. Sin control. Bloque. Amistades del Valle. Bloque. Invitados de Argentina. Bloque. Residentes del Choro. Bloque. 100% de Oruro. Bloque. Amistad por siempre. Bloque. Faitapis. Bloque. Familia Espinosa. Bloque. Familia Chirilla. Bloque. Familia Pocori. Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento. David Castro. Amor. Aunque no tenga trabajo. Amor. Aunque no tenga un amigo. Amor. Aunque no tenga un amor a mi lado. Yo solo quiero volver. ¡Cumbia Guerrera! Misterio de Amor. Ay amor, amor, no me olvides, no. Ay amor, amor, vuelve por favor. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Que la bebida es medicina para olvidar. Por eso vengo a tanta cerveza. Sin límite. Esas promesas me queda. Promesas solo promesas. Tu amor era mentira. No era falsedad. Yarita Licef de Gianarico. Mentira. Que me amaste es mentira. Son tus hechos y acciones. Los buses aventureros del sur. Porque te quiero mucho. Te haces irrogar. Porque te adoro tanto. Juegas con mi amor. La presencia del sonido. ¡Geniales! Este evento será registrado por Producciones Gran Faraón Internacional. A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación. Lo hacemos mediante la presente y agradecemos de antemano su presencia. Oruro Bolivia. 13, 14 y 15 de enero del 2018.